Queridos camaradas, no voy a hablar de Dolores Ibaruri Gómez, para eso están mis compañeros y compañeras que me acompañarán en este homenaje. No voy a realizar un breve semblante ni esforzar las líneas de su pensamiento, solo voy a presentar este acto. Me gustaría empezar esta presentación contando una anécdota. En realidad, es la historia de un chaval polaco que acabó con fiebre y un ataque de nervios. Ya sé que suena raro que presente un acto sobrepasionaria contando algo sobre un polaco, pero veréis, el polaco tenía unos 22 años. Parece que era algo nervioso y no me ducho en cuestiones idiomáticas. Era estudiante de ingeniería y en aquellos días posteriores al 12 de noviembre de 1989, recaló en Madrid por un intercambio de estudiantes con la Universidad Politécnica de Madrid. Su avión aterrizó en Badaja, venía con otros compañeros. Los que ya tenemos cierta edad sabemos que aquellos años eran durísimos para el comunismo en toda Europa y especialmente en lugares como Polonia, en el que el infame sindicato Solidaridad, ayudado por la CIA de Liga, por el M15, de la infamable tache que ha estrenado plaza en Madrid y por los servicios secretos del Vaticano. Se estaba haciendo con la rienda del poder en todas las esferas. La universidad no se escapaba de aquello. Nuestro accidentado protagonista era un activista de aquel sindicato y furumindo anticomunista. El caso decía que se bajaban del avión, tomaron un taxi y pidieron al conductor que los llevara a su destino, un hotel en la Gran Vía madrileña. ¿Y qué ves desde la ventanilla del taxi? Madrid, pero no un Madrid cualquiera. Se encuentra con Madrid, materialmente tomado por grupos de personas que a aquellos polacos se les antojaban del gesto fiero y que portaban banderas con osas y martillos. Ellos no sabían nada del fallecimiento de pasionaria. Quizás hasta la desconocía quién era esa mujer cuya desaparición física supuso una movilización solo comparable a los líderes mundiales. El caso es que este despliegue de comunistas sin careta ocupando las calles le hizo pensar en un posible golpe de Estado de los comunistas en España. Por supuesto, deberían ser los mismos comunistas a los que estaban mandando al obstrucismo en Polonia. Y la perspectiva de quedar encerrado en nuestro país, dada su militancia en una organización derechista, hizo enfermar a uno de ellos de un ataque de nervios. De nada le sirvieron las explicaciones que un camarada estudiante de ingeniería en aquella época, que fue quien me contó este relato, partido de la lista de lo sucedido. Más allá de la fiebre y del ataque de nervios del polaco, miedoso y anticomunista, este episodio nos puede servir sobre todo a los más jóvenes para hacerse una idea de la importancia como símbolo de la libertad y del antifascismo y de la resistencia contra los más poderosos que encarnaba esta hija, esposa y hermana de mineros de Gallarta. Que os podéis imaginar, 25 años atrás, lo que supuso para muchos de los presentes haber tenido el honor de participar en aquella despedida. Imaginaros lo que supondría para mí una jovenzuela militante de la Unión de Juventudes Comunistas de Mádaga. Compartir corazón en aquellos días con aquellas docenas de miles de personas que abarrotaban Madrid y que cantaban, cantábamos, la Internacional Puño Nanto, cuando el féretro salía de la Trini, nuestra antigua sede de Santísima Trinidad. Pocos momentos recuerdo más emocionantes mi militancia comunista. La vida de Dolores no fue fácil. Sus excesivas detenciones en la primera época, su condición de comunista y nada menos que de mujer, le suponían problemas sucesivos, pues hasta su vida personal era analizada con lupa, incluso por nuestros propios camaradas. Pero su inteligencia natural y, por encima de todo, su capacidad para enaltecer la masa con discursos claros, consistentes y matices, la elevaron a la categoría de símbolo mundial, que muy pocas personas y menos aún mujeres han conseguido alcanzar. Hay docenas de anécdotas sobre la vida, casi todas bien conocidas. Nos acompañan con nosotros Marco Cojana, auténtico experto de la vida concedaria, y el camarada cubano Fernando González, que también nos podría dar un curso de nivel de experto en la vida de prisión. Más adelante se dirigirá a nosotros, pero estoy segura de que no nos van a hablar de cosas más interesantes. Pasiónaria, Dolores, sabía de la dureza de las cárceles españolas, de la época anterior de la República, y puso todo su esfuerzo, entre otras muchísimas cosas, en que nadie fuera injustamente privado de la libertad, ni un solo minuto. No voy a contar cosas que ya sabéis, seguramente no ha sido la mejor intelectual que se ha dado el pensamiento comunista. Es posible que como dirigente y persona cometiera errores, pero el alcance de su valor como símbolo es inamigable y creciente. Pablo Neruda, Rafael Alberto, Miguel Hernández y muchos otros han dejado testimonio en su obra. Fue admirada y respetada por la totalidad de los dirigentes comunistas de la época. Muchos de ellos asistieron a su esquicia, y su prestigioso y su carácter simbólico se fueron a crecer tanto a medida que Dolores iba cumpliendo años. ¿Qué diferencia era el gesto duro de aquella luchadora vestida de negro que retrataban las viejas cámaras de los años 30, de semblante dulce, de aquella anciana que veíamos en la última foto? Pero ella fue siempre, fue la misma, Dolores Ibaruri, pasionaria. Ahora os dejo, pues se encuentra con nosotros en el público Marcos Hala, a la cual le vamos a dejar que nos dejo un saludo. Marcos, cuando quiera. Gracias. Es para mí una satisfacción enorme estar con vosotros, aunque los compañeros han tenido que sacarme de la cama porque llevo unos días enfermo. Pero no podía renunciar a estar con vosotros, a estar con mi partido y a participar en esta fiesta que todos los años… Por eso digo que es una satisfacción para mí estar hoy aquí y, sobre todo, rendir homenaje no solo al partido, no solo a los comunistas, sino a Dolores Ibaruri, que fue un símbolo, que fue para nosotros una guía en todos los momentos. Yo recuerdo que cuando estaban los calabozos de la Dirección General de Seguridad detenidos, ya sabéis que estuve 23 años en la cárcel y estaba en la Dirección General de Seguridad y me acuerdo que cuando me estaban torturando, pues los policías me decían, me escupían, mejor dicho, diciendo hijos de pasionaria, tal, y ellos pensaban que me insultaba de esa manera. Y para mí era simplemente recordar quiénes éramos, de dónde veníamos. Y las palabras de Dolores, de más vale morir de pie que vivir de rodillas. Yo tuve la fortuna de vivir muy cerca de ella porque en la casa del Comité Central en Madrid, cuando ella vino… ¿Os acordáis eso de sí, 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 Dolores a Madrid? Cuando vino, ella tenía un despacho contigo al mío. Así que todos los días la veía y era un placer charlar con ella. Y además yo recuerdo que siempre había una floristería cerca del Comité Central en Madrid y yo siempre, antes de llegar al partido, la compraba una rosa roja que ella salaba con placer y me decía, te voy a cantar una canción, porque le gustaba cantar y entonces me cantaba una canción vasca y tal, y en fin, fueron momentos que no olvidé nunca. Y pasionaria vivirá en los momentos más difíciles con nosotros como vivió durante toda nuestra lucha. Por eso repito que cuando yo estuve en la dirección general de seguridad y me estaban torturando, el recuerdo que tengo más vivo de Dolores es cuando, como decía antes, me insultaban diciéndome hijos de apasionaria y tal, pensando que de esa manera pues me insultaban. Y para mí era un honor, un honor y además una fuente de energía para ser más tenaz que los que me estaban torturando. Por eso digo que Dolores no solo ha sido una guía para mí y un ejemplo como para todos vosotros, sino que he vivido cerca de ella, la he conocido muy de cerca, en nuestros despachos, repito, en el Comité Central estaban contiguos y todos los días, todos los días cuando llegaba, yo la visitaba lo primero con una rosa roja y ella me contaba cosas, incluso la contaba, la gustaba cantar y tal, ¿no? Y por eso está lleno de recuerdos para mí eso, ya está lleno de recuerdos. Así que viva Dolores Ibarrul y su recuerdo porque ella ha sido también el recuerdo de lo mejor del partido. ¡Viva el Dolores! ¡Aluya a ti! 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 que estuvieron allá. Y yo creo que el arte de vivir jóvenes es el arte de mantener jóvenes las ideas. Y cuando se tiene, yo siempre digo que se tiene la edad que se ejerce, y cuando se tienen ideas como las nuestras, pues se mantiene también una gran juventud, una juventud que no la pueda arrancar nadie. Así que seguiremos siendo… Seguiremos siendo jóvenes todos nosotros porque son jóvenes nuestras ideas. Y seguiremos amando a Adalboros en el recuerdo porque ella también era un ejemplo de juventud y de lucha. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Y la lucha continúa. Seguir adelante. Se tiene en la vida la edad que se ejerce y el arte de vivir joven, repito, es el arte de mantener jóvenes las ideas, como es joven el partido, como son jóvenes los comunistas. Así, gracias a todos por encontrarme con vosotros. Dolores dirigente, Dolores política, Dolores amante, Dolores mujer, Dolores valiente, Dolores moño bajo y puño en alto, Dolores sobredimensionada por el efecto reverberante de su voz. Sí, es a Dolores. Dolores no quiso ser solo la esposa de un minero, la criada, la costurerita, la que parió seis hijos de los cuales solo una la sobrevivió. Dolores nos enseña las bondades de la lectura y de ciertas formas de autodidactismo. Dolores Ibarruri fue un personaje sobresaliente por su temprana comprensión de la explotación y sus causas. El valor de la legítima indignación, del movimiento no aeróbico, del movimiento con que al trazarse en el aire formar un signo tiene un significado, quizá el martillo. Dolores canosa, viejecita, bajando las escaleras del Congreso, cogida del brazo del poeta Alberti. Sí, es a Dolores la que nos da otra dimensión del amor y la ternura, que nada tiene que ver con la morbilidad, los pasteles de crema, lo cursi, sino con el relieve de la vida. Tal vez ejercer ciertas violencias sea una forma de expresar el amor. La necesidad, lo inevitable, nos sobrecoge aún la imagen de ese hijo rondando por las inmediaciones de la cárcel, esperando a su madre, como un perro abandonado, solo, sin la esperanza de un final feliz. ¿Quién tendría hoy ese coraje, esa fuerza, esa carencia básica de blandura que hoy nos desactiva y nos paraliza la mano para tantas cosas? La imagen del niño que ronda el muro de la cárcel, donde su madre está presa aún, nos pone los pelos de punta. Porque ese relato no es el de una serie de televisión estadounidense, sino el de nuestra historia no tan remota. Dolores, pasionaria. No podemos tolerar que los bachilleres, al ser interrogados en un test, la confundan con una cupletista o una figurita de Semana Santa. Los ricos celebran sus galas de caridad en Marbella, lucen sus pieles estiradas, sus esmoquines, sus joyas, sus vestidos de corte sirena, cenan cigalas al vapor, tempuras, cócteles de vodka con tomatitos cherry, pujan y pagan 30.000 euros por compartir una mesa con un actor famoso. Donan 500 euros para ordenadores y se hacen una foto subidos al escenario de la gala. Se exhiben en su bondad. Los ricos celebran sus obscenas y repugnantes galas de caridad para que nada cambie, para perpetuar un modelo en el que los ricos buenos se preocupan y hacen felices, a esos pobres que viven en rulotes, chabolas o en el piso de los abuelitos y aguan la leche del desayuno de sus hijos pequeños. Las galas de caridad de los ricos son una de las sumas expresiones de la impudicia y la violencia humanas. Son mucho más violentas que esa violencia revolucionaria a la que llamaba Dolores con la seguridad de que la revolución no es posible sin la concienciación y la organización de la clase trabajadora. Que la revolución no es posible sin una guerra revolucionaria. Dolores, el coco, el demonio, sí, esa también, la nuestra. Entre las acciones violentas más terroríficas que cometió Dolores, destaca su palabra, su uso de la palabra, su discurso, su mítica resonancia de una voz que no solo era una corteza a forma sin veollo. La voz como significado es uno de los signos de su clarividencia respecto al poder del discurso como instrumento de concienciación. No solo las políticas, sino también las escritoras, deberíamos reflexionar sobre la capacidad transformadora de nuestro noble y desprestijado oficio. Lenta, interesadamente, el concepto de violencia en el mundo se ha ido transformando para demonizar y paralizar el puño que cogería la piedra para romper las lunas de los escaparates. Las causas legítimas. Lentamente, el concepto de violencia se ha alejado de los festejos horteras y exhibicionistas, de la ostentación, de la tecnología financiera y solo los bolcheviques deben justificar sus crímenes. Pero nosotras debemos escribir otro catálogo de silenciosas acciones violentas. El desahucio, las hipotecas, las nóminas adelgazadas, los horarios de trabajo leoninos, el paro, la posibilidad de que también en el primer mundo los niños pasen hambre. Las guerras de la colonización y la descolonización, las guerras del petróleo, la codicia. Frente a esas violencias habrá que esgrimir otras. Tal vez hoy Dolores sería partidaria de los escraches y de otras violencias más terribles. Con la violencia se cambia la historia. También es violento que nos encierren en casa a ver la televisión. Recordémoslo. Hoy no solo Dolores vivió en un momento de la historia escrito con mayúsculas, utopías, grandes palabras. En los momentos minúsculos hay un montón de razones para la ética. Otra cosa es creer que merece la pena. Atreverse. Son ya 25 años de que marchara Dolores. Que de que marchara Dolores a otro exilio mucho más lejano, desconocido, infinito. Ese territorio del que no se regresa y en el que se descansa eternamente. Pero tengo la sensación de que ella, terca como era, sigue trabajando, sigue luchando, sigue poniendo su granito de arena con ese sentido de la justicia social que llevaba adentro y que tanto sentía. Dicen Dolores que has muerto. ¡Qué tontería! Pervives en cada uno de los que te quieren. Y son tantos. En cada imagen de la humana nobleza. En cada gesto de llaneza austera. En cada palabra de afirmación de la justicia. En cada voz de rotundidad sonora. Y es que la llevamos tan dentro, tan dentro en nuestros corazones y tan viva y en nuestra conciencia que será siempre un referente imprescindible. No solo por su compromiso, sino también por lo que aprendimos de ella. Y mirar. Decía Vázquez Montalbán, Dolores es el referente de las mujeres que no responden a moldes. Y es verdad, no era un estereotipo. Porque Dolores era en sí misma la representación de muchos valores que sintetizan nuestra lucha. Y que han quedado y han perdurado a lo largo de todas estas décadas, de todos estos años. Porque Dolores estuvo siempre con su clase. Dolores fue revolucionaria. Dolores fue comunista. Fue hija de minero vasco y de madre castellana. Hija de clase y comprometida con ella. En Asturias, en Euskadi y en Asturias, fragó su conciencia en aquella huelga general del XVII. Y esa conciencia que le despertó sentir la explotación y la avaricia del capital le atrapó en su combate de por vida. En el 31 ya estaba en Madrid el mundo obrero. En el 34, hace ahora 80 años, en la revolución de Asturias, en primera línea, encarcelada en multitud de ocasiones por defender los derechos de una clase obrera alzada contra la explotación y la miseria. Se implicó en la evacuación de los niños de los mineros muertos o encarcelados. Trató de parar los efectos de la brutal represión contra los mineros revolucionarios por el gobierno de la SEDA, el biene negro, desde la Unión de Mujeres Antifascistas. Dolores fue diputada del pueblo y no se separó un ápice del pueblo y fue fiel a él. Y hay imágenes que quedan en nuestro subconsciente. Hay imágenes que siempre las recordaremos porque parece que las sentimos como si las hubiéramos vivido. Compañeros a la calle y se abrieron las puertas de los calabozos. Esa fue pasionaria quien liberó a los mineros encarcelados tras la revolución del 34. Era una promesa electoral y Dolores la cumplió. La hizo aquel 22 de febrero nada más recoger el acta de diputada en las Cortes Republicanas. Se presentó en la cárcel de Oviedo y tras mostrar su carnet de diputada reclamó las llaves al director del penal. Démelas, yo me hago cargo de esta situación. Y esa fue Dolores. Y eso es lo que representaba como representante del pueblo el compromiso que es el compromiso de los cargos públicos comunistas de Izquierda Unida que están en todo momento al lado de los trabajadores y al lado del pueblo desfavorecido. Supo dónde estaba el enemigo, dónde el peligro de la intransigencia, la barbarie y la muerte. Por eso pasará a la historia su discurso vehemente y rotundo, uno de los discursos más duros de la vida parlamentaria contra las maquinaciones fascistas en la preparación del golpe de Estado en aquel junio del 36 que destapó las maniobras conspiratorias de los traidores que estaban agazapados en las Cortes como los que hoy tenemos representando a esos que no han sido elegidos por el pueblo y que están en los parlamentos defendiendo los intereses del capital financiero, de las multinacionales, de la OTAN y de la industria militar que no hace más que traer muerte y destrucción a nuestro pueblo. Era una convencida absoluta de la unidad, de la necesidad de la unidad, igual que Pepe Díaz, absolutamente convencidos porque sabía que la clase trabajadora ganaría sumando y sumando y sumando. Y lo dijo con tanta claridad que me vais a permitir que lea unas palabras dichas en el Comité Central, en mi tierra, en Valencia, aquel junio del 37 en plena guerra. Decía, a un enemigo poderoso no se le puede vencer explotando sus contradicciones y ganando aliados. Solo se le puede vencer, perdón, explotando sus contradicciones y ganando aliados. Y es vital toda posibilidad mínima, por pequeña que sea, de obtener un aliado de masas, aunque sea temporal, vacilante, inconstante, inseguro, condicional. Y el que no haya comprendido eso, no ha comprendido ni una jota del marxismo, ni en general nada del socialismo científico, moderno y civilizado. Por eso nosotros llevamos en nuestra ADN la unidad. Y por eso sabemos que sumar nos da la victoria. Y por eso sabemos ser comprensivos, manteniendo nuestros principios, pero sumar, porque al enemigo hay que aislarlo, al enemigo hay que debilitarlo. Y solamente lo podemos hacer sumando, sumando y sumando. Y mirad, Dolores tenía tantas facetas, tantas facetas su compromiso, como mujer, como comunista, como revolucionaria. Mirad, luchó contra el fascismo con todas sus fuerzas, porque era la lucha fundamental, el enemigo en aquel momento. Pero en todo momento supo vincular, unir la defensa de los derechos de la mujer con la lucha antifascista. Y precisamente ese compromiso con la mujer, como feminista comprometida que era, hizo que implicara en todos sus discursos a las mujeres y las empoderó en sus derechos y las vinculó a los objetivos del Frente Popular. Decía, atrás la caverna, atrás el fascismo, por nuestros hermanos, por nuestros maridos, por nuestros hijos, por nosotras mismas, por la causa del progreso, tenéis que votar al Frente Popular. Madres, mujeres, hermanas, por nuestra dignidad, por el derecho de la mujer al trabajo, por la igualdad de salarios, por la conquista de leyes protectoras para la mujer, por la defensa de nuestros derechos, todos con el bloque del Frente Popular. Esa era Dolores, luchando por la mujer, al frente de las mujeres y poniéndolas en la primera fila en la lucha por sus derechos y en la lucha contra el fascismo. Y tenía tan claro que el fascismo arrasaría con los derechos de la mujer, que aquella consigna falangista de niños, iglesias y cocina hacía que la mujer perdiera todos sus derechos como persona y la apartara del protagonismo en la vida social, en la vida política y en el trabajo. Y se reveló. Y decía, luchamos contra el fascismo, por la defensa de las libertades democráticas que el mismo pueblo se dio. Las mujeres defendemos esas libertades porque son las únicas que garantizan nuestros derechos como mujeres, nuestros derechos a intervenir en la vida política y social. Y que la reacción nos negó siempre porque sabía que solo podemos emplearnos en la defensa de nuestros intereses, la de la clase trabajadora y la de nuestros hijos. Eso lo dijo Dolores y eso lo decimos nosotros y nosotras. Por eso estamos convencidos que poner en marcha cualquier trabajo que en estos momentos una a la mujer contra la derecha cavernícola y confesional que quiere hacernos retroceder en nuestros derechos fundamentales y humanos como es la decisión a usar como queramos nuestro propio cuerpo es un elemento y un banderín que entronca con Dolores y con la lucha por la mujer. Por eso era odiada por la reacción. Por eso la derecha a los milicianos que defendían Madrid, como antes contaba que le decían a él, Marco Sana, les llamaba hijos de Pasionaria y Pasionaria les acogió en el conocido discurso como sus verdaderos hijos. Dijo, os llaman hijos de Pasionaria como si quisieran insultarme a mí y no podían haberme hecho mayor honor que hacerme madre de vosotros heroicos milicianos. Era el honor de sentirse parte de una misma lucha, de una misma lucha que era la lucha contra el fascismo y de quienes arriesgaban su vida. Y aquel no pasarán, de aquel 19 de julio del 36, tras el golpe, hoy es un grito de resistencia. Hoy es un grito de resistencia frente a la intransigencia, el fascismo frente a la guerra, frente a la injusticia. Pasionaria fue empedernida defensora de la legalidad republicana y de la paz. Decía, el infierno que pintó Dante es pálido reflejo de la realidad de la situación de los pueblos por donde han pasado estos vándalos modernos. Niños y viejos asesinados, mujeres violadas y atropelladas y encarceladas, monumentos artísticos destruidos, por dondequiera que pasan han sembrado el exterminio y la muerte. Dejó testimonios valiosísimos que hoy tenemos que rescatar porque el fascismo avanza, porque ahí está Ucrania que merece nuestra solidaridad, un pueblo que tiene que decidir libremente qué quiere. Y recogemos precisamente este valor de pasionaria, el valor del antifascismo y el valor de la libertad y de la democracia. Dolores sabía que la clase es única y que no hay fronteras que cuartee sus intereses, que no hay fronteras y Dolores despedía fuerza, vitalidad, coraje y sobre todo agradecimiento porque tenía muy metido dentro de sí el valor de la solidaridad y del internacionalismo. Y yo me vais a permitir, porque hay un pasaje de su discurso, el que despide a las brigadas internacionales aquel 28 de octubre de 1938 en la Diagonal de Barcelona, que me han hecho llorar muchas veces, pero que debemos tener dentro para saber que nuestra memoria histórica tiene que pasar de generación en generación. Y esto que yo voy a leer, que sirva para las generaciones futuras, para nuestros hijos que están ahí detrás, para que sepan lo que era venir aquí a dar su vida para defender los intereses de un pueblo que estaba a punto de perder toda su libertad. Decía, madres, cuando los años pasen y las heridas de guerra se vayan restañando, cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se esfume en un presente de libertad, de paz, de bienestar, cuando los rencores se hayan atenuado y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido por todos los españoles, hablad a vuestros hijos, habladles de esos hombres de las brigadas internacionales, contadles cómo, atravesando mares, montañas, salvando fronteras enraizadas con bañonetas, vigiladas por perros rabiosos, deseosos de clavar en ellos sus dientes, llegaron a nuestra patria, como cruzados de la libertad, a luchar y a morir por la libertad y la independencia de España, amenazada por el fascismo. Lo abandonaron todo, cariño, patria, hogar, fortuna, madre, mujer, hermanos, hijos, y vinieron a nosotros a decirnos, aquí estamos, vuestra causa, la causa de España es nuestra misma causa, es la causa común de toda la humanidad avanzada y progresista. Aprendamos de estas palabras, camaradas, aprendamos del valor de la historia y aprendamos que no podemos dejar la historia en manos de los vencedores, porque si no, estamos condenados a que nos la vuelvan a escribir. Mirad, la vida de Dolores ya no es suya, es un legado a la clase obrera de todo el mundo, a todos los ciudadanos y ciudadanas de bien y a toda la humanidad. A todos los representó en el combate, en la resistencia, en el exilio y en su retorno. Tuvimos el honor de tenerla como secretaria general del partido, como presidenta del partido. Y para terminar, sí, Madrid volvió a pisar las calles de Madrid en 1977, a ser diputada por aquella mítica Asturias, también en las primeras cortes de la democracia. Inauguró la sesión junto a Rafael Alberti, día inolvidable para quienes no se podían imaginar que 41 años después podrían recobrar la libertad. Todavía su imagen sigue estando y retumba en las paredes del Congreso de los Diputados. Pero su imagen, su voz, su fuerza y su tenacidad están en las fábricas, en las plazas, en las mareas, en la lucha de la gente en la calle, porque aprendimos de su tenacidad, de su compromiso y de que no claudicó jamás, porque siempre fue fiel a los suyos y a la clase que representaba. Y esa fuerza depasionaria, ese sentido de la unidad, de la justicia social, de los valores republicanos, de la paz, de la solidaridad, es en la que nos sentimos fuertes para combatir a quienes hoy nos quitan derechos y quieren secuestrar nuestra democracia. Los que no entienden del sufrimiento de la gente, pero sí que entienden de las cuentas de resultados de sus negocios. Por eso, hoy como ayer, decimos que queremos enterrar este régimen caduco, como el que la Segunda República enterró, un régimen caduco que estaba oprimiendo a nuestro pueblo y explotando a la clase trabajadora. Y hoy decimos que nuestra apuesta por la tercera, nuestra apuesta por la tercera, quiere dar la palabra a la gente, quiere dar la palabra a nuestro pueblo. Por eso, hablamos de proceso constituyente. Por eso, hablamos de que queremos levantar una sociedad nueva. Una sociedad nueva que entronca con ese no pasarán, que entronca con el combate de Dolores y Pepe Díaz y de los antifascistas. En nuestro ADN está la lucha por la democracia, la libertad, la participación, la defensa de la mujer, la solidaridad, el derecho de nuestros pueblos a construir el futuro. Por eso, hoy y a cabo, decimos que estamos comprometidos con la tercera, con el bienestar de nuestros pueblos, de nuestra gente, con la justicia, con el respeto a las personas, a la naturaleza, a la cultura. Que estamos profundamente comprometidos y comprometidas con el socialismo. Y por eso, compañeros, compañeras, camaradas, con el puño en alto, derecho, yo os digo y os pido que gritéis conmigo y se lo digamos a Dolores, que nos acordamos y que antes morir de pie, que vivir de rodillas. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, canten con nosotros. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Abremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros, para así levantar. Aquellos que cayeron, gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas, desde los campanarios y los campos desiertos, volverán a ganar unas espigas altas dispuestas para el pan. Para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos, entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro, la lleguemos a ver. Pero habrá que empujarla para que pueda ser que sea como el viento, que arranque los matojos surgiendo la verdad y limpia los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Y como ser humano, el hombre lo que quiere es su pan, la sabladuría. La sabladuría, levanta ya, porque las nadas le dan. Y un, dos, tres, y un, dos, tres, compañero, es tu hogar, porque eres del pueblo, afiliate ya en el frente popular. Y un, dos, tres, 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 compañero, en tu hogar, porque eres del pueblo, afiliate ya en el frente popular. Cuando canta el gallonero, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallonero, es que ya se acaba el día. Si cantará el gallo rojo, otro gallo. Si cantará el gallo rojo. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto, lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento, lo que yo canto. Si encontraron en la arena, Los dos gallos, frente a frente, se encontraron en la arena. Los dos gallos, frente a frente, el gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto, lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento, lo que yo canto. Se miraron a la cara, y hasta con negro primero, se miraron a la cara, y hasta con negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto, lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borra el viento, lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto. No se rinde un gallo rojo, más que cuando este ya muerto. No se rinde un gallo rojo, más que cuando este ya muerto. ¡Vámonos, compañeros, compañeras! ¡Vámonos, compañeros! Aprendimos a quererte desde la historia altura donde el sol de tu granura le puso cerco a la muerte y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia ¡Oh, bastante Che Guevara! ¡Ale! Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando toda Santa Clara Se despierta para verte Y aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Cuando toda Santa Clara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con pide te decimos Hasta siempre comandante Y aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con pide te decimos Hasta siempre comandante Y aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La extrañable transparencia Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara Compañeros Compañeros A mí me cabe El honor El orgullo Y la satisfacción De presentarles a un hombre Que va a subir a estas tablas Uno de los últimos hombres Una de las últimas personalidades Que más nos ha movido Y nos ha conmovido Como en su día Dolores A las y los comunistas Del mundo entero Junto a cuatro compañeros más En el año 2001 El Estado más criminal Y canalla Y fascista Del mundo entero Los condenó A cadenas de cárcel Que la propia amnistía internacional Condenó Desde sus instituciones Este hombre Uno de los cinco Héroes cubanos Por los que sus hermanos Comunistas españoles Hemos dado Nuestra indignación Nuestro coraje Nuestra lucha Por su libertad Luchador Antiterrorista Que nació en La Habana En 1963 Graduado En el Instituto De Relaciones Exteriores Me estoy refiriendo A Fernando González Hermano Fernando Aquí tienes a tu pueblo A tus camaradas A tus hermanos comunistas Esperando la voz cubana Un héroe Buenas tardes compañeros y compañeras Para mí es un inmenso honor Haber sido invitado hoy acá A compartir con ustedes En este homenaje A esta luchadora Siempre fiel A los principios Y nos recuerda Su amistad Con los dirigentes De la revolución cubana El respeto Que el pueblo cubano Siente por ella Y pensando En nuestra experiencia En los Estados Unidos Y mirando este acto Acá hoy Recordábamos La permanente Preocupación De los gobernantes Norteamericanos Y de otros Países industrializados Por el legado Por la manera En que serán vistos Por la historia Y tenemos entonces A luchadores como ella Dedicados a su pueblo Que nunca se preocuparon Por ese legado Por esa historia Por esa manera En que le fueran visto Porque estaban dedicados A la obra de su pueblo Y sin embargo Trascienden Con su Acción Trascienden Con esa dedicación Y el pueblo Los recuerda De esta manera Como ustedes Los recuerdan Sin que ella Se lo hubiera propuesto Y ustedes ahora Estaban cantando Al Che Y recordamos Como en todos Los países del mundo Cada vez que se produce Una manifestación Ahí están Las fotos del Che Como ustedes Se movilizan Con esa música Con esa canción Insigne de Carlos Puebla Y reaccionan Ante la imagen Ante la música Ante la emoción Que produce La historia De hombres Como el Che De mujeres Como Dolores y Baruri Que entregaron Su vida Por el bien Del pueblo Por el bien De los trabajadores Por un futuro De paz De igualdad De justicia social Y con su acción Sin proponérselo Trascienden Y van a vivir Y van a perdurar En los corazones De ustedes Los comunistas Españoles De todo el pueblo español Y que lo llevan Ustedes Consigo En cada uno De ustedes Vive Dolores y Baruri Vive el Che Guevara Vive en el ejemplo De su acción Por los pueblos Por los trabajadores Por la justicia Vive también En los corazones De los tres hermanos Nuestros Que permanecen En prisión La vida Y la obra De pasionaria Es un ejemplo De que La dignidad Los principios La resistencia El espíritu De lucha Hacen al hombre Y a la mujer Feliz Hacen al hombre Y a la mujer Confiar En el futuro Y estar Contar con la certeza En la victoria Es Tremendamente emocionante Venir aquí Y ver este homenaje Percibir El cariño El afecto Que se siente Por Dolores y Baruri El compromiso De los comunistas Españoles Que la llevan en sí Que la llevan consigo En sus luchas Y en sus corazones Y estamos seguros De que En esa lucha Los españoles También saldrán victoriosos Y Dolores y Baruri Ocupará En la historia De España El lugar Que le corresponde Porque Se lo merece Y porque se lo ganó Con su ejemplo Y con su lucha Muchas gracias A todos ustedes El pueblo revolucionario De Cuba La lleva también En sus corazones Nosotros Junto a ustedes Venceremos Muchas gracias Viva Cuba Viva Cuba ¡Gracias! 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 Bueno, Marco Zana nos ha enseñado cuando recibía siempre un homenaje, cuando recibía siempre el agradecimiento, él siempre nos enseñó que no lo recibía nunca en primera persona, que siempre lo trasladaba a los miles, a los cientos de miles de compañeros, camaradas anónimos, anónimas, que sufrían con él en la cárcel, que sufrieron la persecución, que sufrieron la muerte. Pues bien, yo estoy convencido de que Fernando, el calor que se lleva de aquí, de España, el calor que se lleva de esta fiesta, lo transmitirá inmediatamente a los compañeros, a los héroes que todavía quedan en prisión, porque no podemos olvidar que mientras no estén los cinco en la calle, la lucha sigue. Por mucha alegría que nos dé haber tenido hoy aquí a Fernando, los cinco tienen que venir a España, los cinco tienen que salir, y por lo tanto, mientras no estén todos los cinco, no estamos todos. Mirad, mirad, estamos cerrando este acto emotivo, este acto importante, de homenaje a Pasionaria, y Marcos, Marga, Gloria, os han hablado de Pasionaria, yo no quiero hablar de pasado, yo quiero hablar del presente, yo brevemente sí quiero situar a Pasionaria en el presente, porque a veces nos encontramos con gente que nos alaba, que no reconoce nuestra heroica historia, pero lo hacen en pasado, quieren darnos una palmadita en la espalda, situarnos en su memoria, pero no en el presente, y por eso nuestra obligación es traer Pasionaria, Pepe Díaz, el Partido Comunista al presente, porque este partido tiene una historia heroica, pero fundamentalmente tiene un presente activo, y por eso este acto no mira hacia atrás, este acto no mira al pasado, no rendimos homenaje al pasado, al contrario, lo comprometemos con el presente, lo ha dicho bien Marga, un presente que habla de que el comunismo, las ideas del comunismo tienen sentido hoy en el siglo XXI, como la tuvieron en el XVII, como la han tenido siempre a lo largo de la historia. Por eso este partido tiene razón de ser, siempre que sea capaz, siempre que sea capaz de conectar con la gente, que no se convierta en algo marginal, en algo aislado de la masa, sino que sea parte del pueblo, que sea la parte del pueblo organizada, eso es lo fundamental, que esté presente. Por eso esta fiesta ha sido una fiesta tremendamente política, nos hemos divertido, y todavía tenemos que agotar las últimas horas, entre otras cosas porque la fiesta la pagamos entre todas y entre todas consumiendo. Pero también es una fiesta política de unidad, esa unidad que Dolores nos enseñaba, ese discurso que Dolores nos enseñaba, de que la unidad se hace en la calle, que es bueno estar en el Parlamento, como no, que es bueno ocupar las instituciones, pero si no estamos en la calle no sirve para nada. Dolores formaba parte de un pequeño grupo de diputadas y de diputados, eran 14 solamente, pero cuando ella hablaba, sabía que hablaba en nombre de millones de personas, que hablaba en nombre de las trabajadoras e incluso de los que no la habían votado, y sabía que cuando salía del Parlamento se iba a la calle, ya se ha dicho aquí, a rescatar, a salvar, a liberar a los mineros de Asturias, también a evitar un desahucio. Algunos han descubierto la lucha contra los desahucios estos tiempos, bienvenidos, pero Dolores fue la primera que constituyó la plataforma de afectados por la hipoteca, defendiendo en la calle a la gente que quería expulsar. También Dolores nos enseñó, y es presente, cómo los trabajadores, las trabajadoras, tienen que tener esa conciencia de unidad en lo concreto, no abstracto, sino defendiendo a la mayoría, aunque no nos hayan votado, aunque no sean ni siquiera simpatizantes nuestros, pero son gente trabajadora, y cuando se la jugaban en Asturias, en la Revolución, eran conscientes de que era una batalla muy difícil, incluso podía parecer perdida, pero que estaban sembrando lo que luego sería el Frente Popular. Y es verdad que hoy, cuando se habla de unidad, unos creen que la unidad es una cuestión matemática, electoral, y no, es unidad popular, unidad popular del pueblo. Por eso planteamos desde el Partido Comunista nuestro compromiso de trabajar por la unidad popular, por la unidad de toda la gente que sufre la crisis, ese es el homenaje que hoy le podemos hacer a Pasionaria. No basta solamente con cantar, ni siquiera también como lo hace Lucía, como lo hace Juan, el compromiso de que esas canciones sean también instrumentos de lucha, instrumentos de batalla. Por eso esta fiesta ha sido importante para el Partido Comunista. Una fiesta en un momento difícil, cuando muchos querían vernos derrotados, cuando muchos querían vernos a la defensiva, se van a llevar una sorpresa. Este partido no está derrotado, pero tampoco está a la defensiva, estamos a la ofensiva, porque somos conscientes de que vamos a ganar la batalla. Que nadie espere, que nadie espere que nos encerremos en nuestras sedes, que nadie espere que miremos con desconfianza al resto, al contrario, hay que mirar con confianza a la gente con la que vamos a hablar estos meses para dialogar y para implicarnos en las elecciones municipales. Que nadie espere que este partido sea sectario, que nadie espere que este partido no sea capaz de ceder, este partido será capaz de ceder poniendo lo que nos une por encima de lo que nos separa. Pero que nadie piense que va a dejar la ideología, que nadie piense que va a dejar sus principios, al contrario, unidad con principios, unidad con ideología, unidad para vencer y unidad para construir un mundo mejor. Ese mundo que Pasionaria nos indicó, pero permitirme que al menos cinco minutos me refiera a otra figura de este partido, sin la cual Pasionaria no habría sido capaz de trabajar, de elaborar lo que hizo. A Pepe Díaz. Permitidme que también me refiera a Pepe Díaz. Porque Pasionaria no se puede explicar sin Pepe Díaz, igual que Pepe Díaz no se puede explicar sin Pasionaria. Y es verdad que Pasionaria era más mediática que dirían ahora. Pasionaria era más popular. Pero Pepe Díaz estaba ahí, fortaleciendo al partido, luchando por la unidad del partido, trabajando por el Frente Popular. Pepe Díaz, quizás no tenga ese reconocimiento público que sí tiene dolores, pero permitirme que os recomiende leer lo que Pepe Díaz escribió. Que leáis su biografía y comprenderéis como el Partido Comunista de España de hoy es el Partido Comunista de Pepe Díaz. Que veáis como el Partido Comunista de España de hoy de la unidad, de la unidad popular, de la unidad de la mayoría social, es el partido que construyó Pepe Díaz. Ese partido que fue capaz de defender también en un momento determinado su propia independencia cuando desde otros lugares del planeta le querían imponer decisiones que no correspondían con el momento histórico de España. y fue capaz de anteponer los intereses de la mayoría del Partido de España a otras componentes que podían parecer tácticamente en ese momento mejores. Por eso yo quiero rendir homenaje a Pepe Díaz. Pepe Díaz y Pasionaria formaban lo mejor, lo más granado de la historia del T-Partido. Qué error cometió el Frente Popular de no hacerle caso cuando le prevenían de que la guerra civil estaba ahí, de que el golpe fascista estaba ahí. Pero es evidente que en ese momento una parte del Frente Popular le tenía más miedo a Pepe Díaz y a Dolores que al propio fascismo. Es verdad que eso nos ocurre muchas veces, que hay parte de nuestros amigos, entre muchas comillas, que nos tiene más miedo a nosotros que a la propia derecha. Pero eso no echó para atrás a Pepe Díaz y a Dolores. Al contrario, ellos no confrontaron, convencieron, no impusieron, ganaron aliadas y aliados. Por eso yo quería acelerar este acto también reivindicando un trabajo, agradeciendo un trabajo que la agrupación del Partido Comunista de San Fernando de Henares hace para que esta fiesta sea posible. Porque lo decíamos ayer en el mitin... Lo decíamos ayer en el mitin, en unos tiempos en los que todo se compra, todo se vende, todo se mira en función de lo que vale, todo se valora en función de lo que uno puede ofrecer. Esta fiesta no se hace con ningún sobre, no se hace con ningún esponso, esta fiesta solamente se hace con el trabajo militante de mucha gente anónima, de muchos lugares del Estado. Pero también se hace gracias a que la agrupación comunista, la gente de Izquierda Unida, la gente de San Fernando, son capaces de trabajar y de aportar este terreno y también son capaces de mantener el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Por eso queremos reconocerles ese trabajo, queremos reconocerles que ellos sí entienden, sí han entendido el trabajo de Pasionaria y que vamos a estar con ellos, colaborando lo que podamos para que en las próximas elecciones sigamos manteniendo la confianza de la ciudadanía en este municipio como en otros muchos. Porque van a ser elecciones difíciles en toda España, pero también de forma especial en San Fernando de Henares porque la derecha y sus aliados saben que si derrotan a la Izquierda Unida en San Fernando de Henares habrán derrotado algo mucho más que una alcaldía, habrán derrotado también un símbolo de lo que es la izquierda en este país. Por eso no se puede sentir solo, yo le pido a la dirección de Izquierda Unida, de Miguel del Partido, que nos impliquemos en la defensa de esta alcaldía como si fuese algo muy simbólico para todo el conjunto de la izquierda española, porque lo es y porque se lo merece. Por eso yo quiero, repito, en ese homenaje a la agrupación, quiero entregarle en la figura de Ángel y de los camaradas que quieran acompañarnos, quiero entregarle el busto de Dolores, el busto que hemos recuperado. Gracias también al trabajo de camaradas, de Carlos Portomeña y de camaradas, que también aportan esa posibilidad y que va a significar también un símbolo que vamos a intentar de que siga vivo, no solamente en el partido, sino en la sociedad. Porque no olvidar, quieren acabar con nuestra memoria, quieren ocultar a Pasionaria, y sois vosotras y vosotros lo que tenéis que conseguir, que Pasionaria, que su ejemplo siga viva. Por eso vale este homenaje para la agrupación comunista de San Fernando de Ángel. ¡Aplausos! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Bueno, la verdad es que estoy ahora mismo temblando porque no nos esperábamos esto, la verdad. Es un gesto que siempre vamos a tener en el recuerdo. Yo agradezco enormemente a José Luis y hablo en nombre de mis camaradas que están por ahí sentados también. Por ahí hay algunos. Y estoy temblando, sobre todo cuando he cogido el gusto de Dolores, no es porque pese físicamente mucho, pero sí moralmente. Estamos convencidos, y lo ha dicho José Luis, de que el legado de Dolores, hoy se ha dicho, es importantísimo y tenemos que seguir su ejemplo. Estamos en su parque, en el Parque Dolores. Ahí detrás tenemos la estatua de Dolores. Y digo que pesaba moralmente porque es una responsabilidad muy grande la que nos ha trasladado José Luis. Y efectivamente, por delante nos queda todavía mucho trabajo. Nos queda mucho trabajo, pero no solo para consolidar esta alcaldía y evitar que la derecha o los enemigos, que la pretenden desde hace mucho tiempo, entren y derroten definitivamente un bastión en la Comunidad de Madrid, como es San Fernando de Henares. Para ello, lo decíamos ayer también, unidad con inteligencia, unidad con programa y unidad con sentimiento y orgullo de ser comunistas. No os defraudaremos, camaradas, no te defraudaremos, José Luis. Gracias. 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 Dolores. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. una muy rápida. Gracias. 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 Viva Marco Hanna. Viva Marcos Hanna. Viva. Que está aquí con los seres presentes. Hasta siempre, compañeros. Viva el Partido Comunista.